El presidente Andrés Manuel López Obrador Yo les digo que el que se aflige se afloja y nosotros no nos vamos a afligir en el combate a la corrupción, advirtió durante el arranque del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, frente al Palacio Municipal de Tlalnepantla. Recordó que con el despliegue de programas sociales, cubrirán las necesidades de los ciudadanos por lo que ya no tendrán necesidad de incurrir en prácticas delictivas como él. O achicoleo, va a haber trabajo, no habrá necesidad de robar, empresas tienen una semana de vida sin gasolina. Coparmex, si por las circunstancias anteriores algunos tuvieron que tomar ese camino de obtener dinero con actividades ilícitas, que ahora ya no hay necesidad de eso, porque todo el que necesite un ingreso va a tener trabajo, va a tener forma de lograr un salario justo y muy digno. Nadie va a estar obligado a delinquir, nadie va a estar obligado a robar en este país prometió, de nueva cuenta, pidió paciencia y que no realicen compras de pánico ante el desabasto, el cual ya se está resolviendo con la entrega por pipas y esperas en normalis pronto. ¡Suscríbete!